Buenas tardes, es miércoles 13 de diciembre, un día con intervalos nubosos sin descartar algunas precipitaciones débiles y dispersas. Las temperaturas en descenso localmente notable, con máximas que alcanzarán los 10 grados y atención a las fuertes rachas de viento. A esta hora los termómetros marcan 9 grados en el centro de la capital. En cuanto al tráfico, circulación condicionada por obras en la A62 a la altura de Tordesillas y en la A6 está el carril derecho cerrado en la localidad de Gómez Narro. La noticia del día es la confirmación de que Innovat implantará una megafactoría de baterías para coches eléctricos en Valladolid. Un anuncio que llega después de la reunión mantenida a última hora de ayer entre representantes del ayuntamiento y la empresa eslovaca. En dicho encuentro, el presidente de Innovat, Andy Palmer, confirmó que Valladolid es un lugar idóneo para invertir en un proyecto de estas características. Además, el empresario desveló que la megafactoría se va a desarrollar en varias fases. La primera de ellas se organizará en 2024 y generará entre 300 y 500 puestos de trabajo directos en Valladolid. El alcalde de la ciudad presente en la reunión ha celebrado esta noticia que posiciona a Valladolid en la automoción del futuro. Sin lugar a dudas, día a día vamos avanzando en este proyecto tan importante para una ciudad como es Valladolid, una ciudad que está comprometida con la automoción históricamente y que está en este momento comprometiéndose con la automoción del futuro, con la automoción eléctrica. La llegada de Innovat a Valladolid también es fruto del trabajo del anterior equipo de gobierno, quienes mantuvieron los primeros contactos con la multinacional eslovaca hace ya unos cuantos meses. Óscar Puente ha celebrado con un mensaje en redes sociales esta noticia en el que podemos leer. Me alegro enormemente de que este proyecto siga adelante. El lunes tuve la oportunidad de mantener un encuentro en Madrid con ellos. Ayer se reunieron con el Ministerio de Industria y hoy hacen lo propio con el Ayuntamiento. La siembra a veces da sus frutos. El Grupo Municipal Socialista de Valladolid ha mostrado de nuevo su negativa en la reducción de la zona de bajas emisiones. Alberto Sánchez Casado. Desde el Grupo Socialista interpretan que la ordenanza de la zona de bajas emisiones, que se aprobará el próximo lunes en el Pleno del Ayuntamiento, perjudicará a la salud y a la actividad comercial de la ciudad. Mantienen que el anterior proyecto de la zona de bajas emisiones ponía en valor Valladolid como ciudad verde y como modelo de movilidad sostenible. El concejal socialista Luis Vélez califica de error por la nueva ordenanza y sostiene que la medida va a generar graves problemas de salud a los ciudadanos y al entorno de la ciudad. Nos parece que es un error porque cualquier decisión que se tome, y así lo hicimos en diciembre de 2022, debe de venir respaldada y acompañada por criterios técnicos y por informes técnicos que sostengan la decisión. Y por tanto, la decisión que se va a tomar con el nuevo perímetro de la zona de bajas emisiones consideramos que va a provocar perjuicios en los ciudadanos en la salud y también en el entorno de esa zona que va a generar mayores problemas de los que existen en estos momentos. Mientras tanto, el concejal de movilidad del Ayuntamiento, Alberto Gutiorez Alberca, insiste en que esta reducción de la zona de bajas emisiones cumplirá con la legislación. Pensamos que podemos cumplir la legislación sin perjudicar a muchos ciudadanos que económicamente no pueden acceder a vehículos híbridos o vehículos eléctricos, que hoy en día es una carga económica muy importante para las familias. Y Valladolid dirá adiós en 2024 a las terrazas extendidas sobre aparcamientos que proliferaron con motivo de la pandemia. Daniel González. Este nuevo año no será tan flexible en la regulación de las terrazas de la ciudad. Los primeros perjudicados serán los 57 establecimientos que cuentan todavía con estos espacios situados sobre plazas de aparcamiento y que deberán desmontarlos antes del 15 de enero. Por otro lado, tenemos los casi 1.200 locales con terraza que renovarán automáticamente la licencia, pero que serán objeto de estudio para una futura modificación de la ordenanza que las regula, ya que según el Ayuntamiento se les ha ido de las manos con la pandemia. La situación actual es una situación que se ha ido un poco de las manos, hay que decirlo así, y que tenemos que hacer unas circunstancias que nos permitan acondicionar el uso del espacio público desde el punto de vista peatonal con ese nuevo uso, que tampoco lo podemos negar porque está ahí, que después de la pandemia... Bueno, y hasta aquí ha llegado toda la información a nivel local. Les dejamos con toda la actualidad a nivel regional en Vive Radio. Vive Radio, servicios informativos con María Cristóbal. El titular del día nos informa de que Partido Socialista y Bildu han pactado una moción de censura en Pamplona. Cuatro partidos políticos van a desbancar a la alcaldesa de UPN, Cristina Ibalorra. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, ha avisado al presidente del gobierno de que si las posibilidades de entendimiento no eran muchas, desde hoy son muchas menos. Antes hablamos de la actualidad de Castilla y León. La población residente en la comunidad a 1 de enero de 2023 se situó en algo más de dos millones de habitantes, lo que supone un ligero incremento del 0,3% respecto a la misma fecha de 2022, frente a la subida del conjunto nacional del 1,2%. La comunidad rompió la tendencia demográfica negativa gracias a la llegada de extranjeros, ya que los foráneos sumaban en la fecha de estudio cerca de un 14,2% de aumento, frente a una merma nacional del 0,6%. Vivían en la comunidad a 1 de enero, como decíamos, cerca de un millón de hombres y también un millón de mujeres. Soria fue la provincia que ganó más habitantes en términos porcentuales, un 1,4%. Zamora inició con un 0,6% menos que en 2022, la peor parada también a nivel nacional junto a Jaén. La Consejería de Industria, Comercio y Empleo otorgará una subvención de 40.000 euros para afrontar el pago de las nóminas a los trabajadores del Serra y paliar así las consecuencias de una gestión inadecuada con bloqueo de decisiones provocada por la negativa de los sindicatos a cualquier iniciativa de ahorro. A través de un comunicado, la Junta informa que aprobará una aportación extraordinaria con el objetivo de que puedan percibir sus retribuciones, pero de cara al ejercicio de 2024 mantienen su compromiso de financiación de 400.000 euros y les instan a ser austeros. El presidente de Vitartis, Pedro Ruiz, calificó como buenas las expectativas de una industria alimentaria de Castilla y León. Se muestra satisfecho porque en los últimos ratos ratifican su crecimiento, pese a un contexto marcado por la incertidumbre debido a la inflación que se suma a la inestabilidad política y los conflictos bélicos. No obstante, apunta que le gustaría que hubiera un compromiso mayor del conjunto de la administración política y pública con un incentivo fiscal de la mano de un pequeño reconocimiento para las empresas que están comprometidas con la sostenibilidad. La Guardia Civil ha localizado esta mañana al cuerpo sin vida del hombre de 61 años que se buscaba desde anoche como presunto autor de la muerte de un joven de 25 años al que en teoría disparó tras una discusión en Posada del Bierzo, en el municipio de Carreceledo, en León. Los agentes habían desplegado un dispositivo en la localidad con varias patrullas y un helicóptero, finalmente encontraron al hombre muerto en un camino cerca del pueblo. El subdelegado del gobierno en León, Faustino Sánchez, ha hablado de este suceso. Por una serie de circunstancias que se están investigando, hubo un fallecimiento de una persona joven de 25 años. Estamos intentando investigar y concluir las investigaciones relativas al suceso. El Partido Socialista y Bildu han alcanzado un acuerdo para presentar una moción de censura en el Ayuntamiento de Pamplona con el fin de desbancar a Cristina Ibalorra de UPN. La moción de censura daría la alcaldía al portavoz de la coalición Adderchale, Joseba Asirón, quien ya fue primer edil en la legislatura de 2015-2019. De prosperar la moción de censura, el portavoz de Bildu, Joseba Asirón, quien fue alcalde, volvería a estar al frente del consistorio. Cristina Ibalorra accedió a la alcaldía como candidata con la lista más votada en una sesión en la que los socialistas votaron en blanco. Un acuerdo que ha valorado la vicepresidenta cuarta del gobierno y número dos del PSOE, María Jesús Montero. En el día de hoy yo creo que vamos a conocer los detalles cuando el Partido Socialista de Navarra también traslade en su rueda de prensa cuáles son los argumentos. Lo único que había previamente era un ayuntamiento absolutamente paralizado y por tanto que no estaba dando respuesta a la realidad y a las necesidades de los ciudadanos. Pero esperemos a que el Partido Socialista de Navarra traslade y diga cuáles son los elementos que le han llevado. Y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Cejo, que ha avisado al presidente del gobierno de que si las posibilidades de entendimiento no eran muchas, ahora son muchas menos, han argumentado que Pedro Sánchez elige el bando, que jamás él habría elegido al estar al lado de los que llevaron asesinos en sus listas municipales. Ha agregado que el Partido Popular está dispuesto a hablar en términos de unidad del país, igualdad entre españoles y prestigio de las instituciones. Vamos conociendo el contenido del pacto encapuchado entre el partido de Sánchez y Bildu. Además de que han vuelto a mentir a todos los ciudadanos de Pamplona, a los ciudadanos de Navarra, a los ciudadanos del conjunto de España, además de que no se han vuelto a mentir, es indignante que el Partido Socialista entregue la alcaldía de Pamplona a un partido que lleva asesinos en sus listas electorales. Vamos conociendo la catadura moral de este partido y el precio que ha pagado el presidente. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha asegurado ante el Parlamento Europeo que con el ejecutivo de coalición que ha logrado formar en España, la Unión Europea ha ganado un gran aliado para defender sus valores frente al riesgo que suponen las políticas ultraderechistas. Ha destacado la legitimidad de su gobierno que consiguió con la mayoría absoluta del Congreso. Las urnas ya han hablado, España cuenta con un gobierno legítimo, estable y ahora toca trabajar por el interés general y ponerse de acuerdo. Y creo que podemos y debemos entendernos. Para ello pediría al Partido Popular que siguiera el ejemplo de otros partidos conservadores europeos y rompa su idilio con la ultraderecha, porque de eso estamos hablando. El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, ha considerado que el señalamiento a jueces que este martes realizó Junts en el Congreso es inadmisible, por lo que ha avanzado que se adoptarán todas las medidas necesarias previstas por el ordenamiento jurídico para proteger su independencia, sin precisar cuáles. La reacción se suma a la del presidente del Tribunal Supremo, que este martes ha suspendido en extremis su reunión con el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, tras las mismas críticas. El Consejo, además, ha iniciado los trámites para dictaminar la ley de amnistía a petición del Senado. El vicesecretario de Economía de Partido Popular, Juan Bravo, ha cargado contra el Gobierno por mentir sobre la amnistía. Viven tan anclados en el engaño que hasta sus socios les piden verificadores. Es una pregunta que ha planteado a la ministra de Hacienda y vicepresidenta cuarta, María Jesús Montero. Si la amnistía es tan buena, ¿por qué no la anunciaron antes de las elecciones? En Castilla y León las Cortes han rechazado de nuevo la ley de amnistía e instan a garantizar la independencia del Consejo General del Poder Judicial, con el voto a favor de Partido Popular, Vox y de los grupos minoritarios en contra Partido Socialista y Podemos. Escuchamos a Patricia Gómez, del PSOE y Rosa Esteban, de Partido Popular. Y ahora reflexione usted, que es tan inteligente, ¿por qué cree que es cuando el Partido Popular está en la oposición, cuando pone algún tipo de trabas a que se renueve el Consejo General del Poder Judicial? Piense, ¿verdad? La respuesta es fácil, porque el Partido Popular siempre quiere controlar el Consejo General del Poder Judicial. No le gusta cuando hay jueces y magistrados progresistas. Ya lo dijo el señor Cosidó, controlaremos la sala segunda del Tribunal Supremo por detrás. Y como eso, todo. Nunca en democracia en España se ha atacado, perseguido, manoseado, debilitado, tanto al Poder Judicial como sucede con el Gobierno de Sánchez. Los vocales de procedencia judicial deben ser elegidos por los propios jueces y magistrados, porque lo democrático no es que un poder controle a otro poder. Es necesario recuperar la credibilidad de nuestro país, demostrando contundencia en el compromiso de la independencia judicial para conseguir el fortalecimiento de dicha independencia. Y el expresidente de Cataluña y eurodiputado, Carles Puigdemont, ha advertido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que el incumplimiento nace con la desconfianza en su intervención en el Parlamento Europeo. Este miércoles se ha quejado de no poder utilizar el catalán en la Eurocámara. La Cumbre del Clima en Dubái ha propuesto una transición para abandonar las energías fósiles y alcanzar el objetivo de cero emisiones netas en 2050, en un texto firmado por cerca de 200 países, que implica un logro histórico y sin precedentes. Además, el mandatario húngaro Orbán ve un grave error la adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Ni siquiera ha cumplido los requisitos para empezar las negociaciones y recomienda que el bloque comunitario ofrezca una asociación estratégica. Estas son las noticias de esta jornada de miércoles 13 de diciembre. Les esperamos en el próximo servicio en esta misma casa. Hasta entonces, vive la actualidad, vive al día, vive radio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!